Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre el exófago de Barret, que son afecciones del revestimiento del esófago y que puede presentar reflujo gastroesofágico. Que está en mi libro, Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra Forma de Curar con Homeopatía, Próximo a Editalse. Y haga sus consultas por internet, online, desde la ciudad del país donde usted se encuentre. Y escríbame a mi correo, horal.homemail.com e indíqueme el video que vio en YouTube para enviarle el protocolo o medicamentos homeopáticos a seguir en la ciudad del país donde usted se encuentre. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía, enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali y Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y sígame por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632 y los teléfonos de Guayaquil, Ecuador el 288-2130. Y el celular 099-7243-641. Y hablando sobre el exófago de Barretta, que es un trastorno que se caracteriza por una lesión de revestimiento del exófago, que aparece como resultado de las fibras musculares que no cierran adecuadamente. Y permite exposición repetida de ácido estomacal. Se diagnostica generalmente con el reflujo gastroesofágico. Las personas con esta afección tienen un mayor riesgo de padecer de cáncer. Hay unos signos y síntomas del exófago de Barretta, que puede haber una pirosis, o sea, fatiga, dolor, ardor en la boca del estómago. Puede haber regurgitación, disfagia o dificultad para tragar. Puede haber dolor toráxico, náuseas, eructos, dolor abdominal, malestar en la garganta, afonía, tos, dificultad para respirar e hinchazón. Para los queridos colegas que nos están escuchando en los diferentes 225 países del mundo, Los medicamentos homeopáticos más utilizados para el exófago de Barretta son exófago en órganos terapia. Vinatrum sodanum, cofeacrodo, podofilum, platinum muriaticum, pulsatilla, atista índica y cuasia. Y hay unos medicamentos o fórmulas complementarias que sus pacientes pueden necesitarlas. Primero que todo, el alcalino para quitar el acidosis intestinales. Este alcalino tiene siete remedios de homeopatía que están mezclados con bicarbonato de sodio que saca los, o sea, todos los gases gastrointestinales y corrige el pH intestinal. Puede necesitarse también la fórmula reflujo gastroesofágico K, la fórmula úlcera esofágica K, la fórmula acidez estomacal o gástrica K, la fórmula acidosis metabólica K, la fórmula esofágica K y los 21 antimiasmáticos K, que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga su consulta online desde la ciudad del país donde usted se encuentre para mandarle los medicamentos homeopáticos a su casa. Comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral arroba home mail punto com. Ahí me escribe, me apunta todos sus síntomas, todo lo que usted siente, me envía una copia de los exámenes que tenga y si hay algún diagnóstico de algún especialista muy importante para poder hacerle su tratamiento adecuadamente. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir estas células, hace que su propia médula ósea libere millones de células madre adultas. Ellas van a la sangre y ellas lo llevan a su exófago, a toda su parte gástrica, a todo su organismo, a todos sus órganos, a todas sus células. O sea, en sí recorre absolutamente todos sus tejidos, todas las células de su organismo, dándoles vida y regenerándolas, recuperando su estado de salud. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Esta siempre ayuda para que usted regenere su organismo en general. Y si usted desea afiliarse, nosotros lo afiliamos con mucho gusto. La afiliación no cuesta nada, es gratis. Al afiliarlo le damos un código y con ese código las puede adquirir en muchos países. Comuníquese con nosotros para tener gusto de afiliarlo. Hay unas causas del exófago de barrer, que puede ser síntomas de enfermedad de reflujo gastroesofágico. Podría ser por obesidad. Puede ser en el aumento de edad, que a muchos nos afecta mucho. Se presenta mucho en etnia caucásica. Y digamos, de acuerdo a la historia familiar que puede ser genética. Y hay unas pruebas y exámenes que deberían hacerse. Primero que todo, el examen físico por su médico le enviará de pronto un examen de sangre, unas endoscopias, biopsias y otros. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero, el organón de Hahnemann, los poliprestos, los semipoliprestos, el de terapia floral, el bademecum de la farmacopea homeopática, el de terapia neural, el de quiropraxia, el de la importancia linfática en la salud, el de auriculoterapia, el de idiodiagnosis, el de acupuntura china, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud y cómo exacerbar los miasmas con homeopatía. Muy importante para todos los médicos homeópatas y mi yo médico, mi yo diabético, tomo uno y tomo dos, que trata más de 60 enfermedades graves en diabéticas. Y estando en el internet pone Amazon.com, luego pone libros en español, después pone Hernando Coral Rosero, ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. Buen día. Gracias.